Quiero que la rubia nos cuente qué va a hacer con el pollito. Con las patas muslo, un pollo frito crocante, espectacular, ese que se come con la mano, que hace cuando entra en la boca. Una fórmula facilísima que te va a salir, si querés, lo arrancamos. Muy bien, arrancamos Gerardo, ¿no? Un poquito, avanzamos un poquito. Y apenas estén los invitados, ¿no te parece? Perfecto, arranquemos entonces. ¿Qué hicimos? Con las patas muslo que me dio Santi, separé las dos patitas y el muslo lo corté a la mitad. Entonces te van a quedar seis pedacitos. Lo vas a poner en agua, con un poquito de sal, una ramita de romero, un dientito de ajo, y lo vas a dejar hirviendo en el caldito. Lo dejás, lo dejás, lo dejás, lo dejás, que se vaya haciendo en el fuego bajito, tranquilo. Mientras esto se va cocinando, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar harina 4-0, vas a agarrar fécula de maíz. Prestá atención a esta mezcla, porque lo buena que es, no se puede creer. Harina y fécula, muy importante para que quede crocante la fécula. Y ahora arrancamos. Cebolla en polvo. ¿Sí? Sí. Ajo en polvo. Muy bien. Todas especias que tenés en la alacena. Practiquísimo, es. Pimentón. Pimentón dulce. ¿Quién es un pimentón picante acá? Es un gol de media cancha. Le pones pimentón picante. Pero este, en este caso, pimentón dulce. Perfecto. Curri. Curri. Un buen curri. ¿Sí? Adentro. Estamos especiando esta harina. Estamos llenando de condimentos. Ese sabor que tiene el pollo frito comprado, que decís... Sí. ¿Qué es? ¿Por qué a mí no me sale igual? ¿Por qué no me sale? Es el condimento. Es el condimento. Me interesa un montón. Sí. ¿Qué tiene el pollo frito comprado, que es esa cosa rara que en casa no tiene? Esto tiene. Primero, harina mezclada con fécula de maíz. No solo harina. Claro. Una vez que le pones esto, le pones ajo en polvo, cebolla en polvo. Sí. Pimentón. Curri. Bien. Picante. Un poquito de ají picante seco. Apenitas. Esto regúralo vos, ¿eh? Depende. Claro, depende del gusto de cada uno. No. Tiene tomillo seco o fresco y tiene estragón. Perdón. De todo. Esto me hace acordar que hay un desafío de picante en el que te estás bajando todos los días. ¿He pasó? ¿He pasó? Mañana. Yo no espero más de vos, porque arrugaste. Vos eras productora gastronómica, nunca apareció el picante. Mañana yo traigo tres botellitas de picante cubano que me trajo mi hijo. Sí. Te mato. Y vamos a hablar en serio. Me cansé. Mañana hay desafío de picante. Me encantaría que suceda, porque la última revancha estaba preparada, organizada para un lunes muy lejano que ya pasó y nunca fue. Habrán notado que no vino nunca. Nunca vino. Nunca vino. Yo me la banco. Muy bien. Y quiero decir otra cosa más. Diga. Por un momento pensé que le hacíamos hacer el pasito, el pasito Jager a Mauricio Macri. Sí. Me parece que no va a ocurrir. Me parece que no va a ocurrir. Que no debe haber nada menos rolinga que Mauricio Macri. Pero se lo vamos a preguntar. Claro. ¿Por qué no? Se lo vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a quién le gusta bailar, si no es que baila eso. Él es más de queen, que en ese sentido debo decir coincidimos. Yo tengo una cosa más queen también. Sí, sí. Pero no importa, vamos. Entonces, este secreto es para que te quede igualito al comprado. Entonces, tenés los secos acá, vas a separar apenas dos cucharaditas para algo que después te voy a contar. Te las reservás. Muy bien. Con el resto, agarrás agua. Lo fácil, lo barato que es esto, no te lo puedo explicar. Son todas cosas de a la cena, Cari, abríselo. Son todas cosas que tenemos en casa en general, condimentos de todo tipo. Tenemos, harina. Tal cual, harina. Fécula de maíz. Fécula de maíz. Agua. O sea, más pavote que esto, vas a ir haciendo ahí el engrudito. Sí, con agua vas haciendo este engrudo. Mirá el color que toma. Buenísimo. Es que incorpora el agua de a poquito, además, para que no se le hagan grumos. Incorpora de a poquito, lo voy homogeneizando bien. Y una vez que tengo esta mezcla hecha, lo que voy a hacer es, los pedacitos de pollo que te conté, que los puse en el caldito, adentro, ahí, los sumergís bien, bien, bien en esta mezcla. Uy, qué bueno que es eso. Esto es bueno. Esto es rico, es muy rico. Es riquísimo. Así como está, los metés adentro y esto, así, lo dejas descansar un ratito. Bueno. Perfecto. Un ratito cuando. Excelente. Me encanta. Dos horas, tres horas. Dos horas, tres horas, es para que agarre el sabor. Vamos un ratito con Chantal, para que Chantal nos cuente qué hacemos con esto. ¿Se acuerdan que hicimos un pollito? Claro. Que lo teníamos ya precocido, hervido. Exactamente. Y lo pusimos en una mezcla que Chantal nos enseñó, con mucho condimento, una mezcla que hizo con harina y... Con harina, con fe, cúrcula de maíz. Con curry, pimentón, ajo, cebolla en polvo. Riquísima. Bien, bien rica. Todo eso... Todo eso lo dejamos embebiendo. Y saca, ¿sí? Esta es la fórmula del pollo, ese frito, crocante, ¿vieron que se come del balde con la ensaladita de repollo? Es este pollo, es el pollo súper crocante. Entonces, lo teníamos en esta mezclita, lo dejamos macerar. ¿Qué hacemos? Lo pasamos después... ¿Te acuerdas la parte que reservé, Cari? Reservamos una parte que tenía... Lo mismo. Lo mismo. Sin agua. Con lo que maceramos esto, sin agua. Entonces, lo único que haces es, ponés la presa, la pasás por esta parte de la mezcla seca y directamente lo ponés a frío. ¿Al aceite caliente? Ya está, Cari. Qué bueno. Ya está. Es facilísima. Esperás que se dore, una vez que se dora, lo sacás y lo recortas. Perfecto, preguntita. Sí. ¿El aceite muy caliente o más o menos para que le dé tiempo a cocinarse al pollo adentro? El aceite tiene que estar caliente, pero no volando. Perfecto. Caliente, pero con una temperatura moderada para que esto después no vola. Para que no se nos arrebate de adentro. Exactamente. Y se va haciendo despacito, yo sigo con las presas, friendo y ya estamos. ¿Y la guarnición cuál es? La guarnición es repollo, cebolla, zanahoria, perejil y un aderezo espectacular que está hecho con mayonesa, mostaza de billón. Buenísimo. Jugo de limón y vinagre. Entonces. Me gusta, me gusta esto. Tremendo. Yo estoy muerto de hambre, así que estoy muerto de hambre. A mí se me ocurre que Juliana frito poco. No, me gusta lo frito. ¿Sí? ¿Cómo es frito? Mi canela es como para frita y bien más. Sí. La canela es como para frita y salga con piña. Es impresionante. El desafío ahora es otro, ¿no? Porque cuando llegamos, de verdad, nos planteamos un desafío difícil y lo hemos cumplido. Y es el de, con un solo pollo, hacer tres recetas, un almuerzo para cuatro y lo hemos logrado. Ahora el desafío es mucho más complicado porque siendo las 12 y 35, me informa Rodolfo Barili que, como todos los días desde la historia de TRP, va el noticiero a la una y no sé cómo hacen para armar esto y darnos de comer en 10 minutos. ¿Se puede? Se puede. ¿Santi se está emplatando? Se puede. ¿Qué te falta? Así nos sentamos a comer. A mí me falta mezclar el repollo con la zanahoria, el perejil picado y un poquito del aderezo. Qué bueno. Apenas unas laminitas de cebolla y ya está. Qué rico. Excelente. Sí, señor. Aderezamos nuestra guarnición entonces. Vamos a ver la placa, por favor, nosotros mientras nos vamos a la mesa. Ahora sí, si querés hacer pollo frito con ensalada de repollos en casa necesitas dos patas muslo, para la marinada harina 200 gramos, fécula de maíz 100 gramos, pimentón dulce 2 cucharadas, pimienta de cayena molida o pimentón picante media cucharada, ajo en polvo 1 cucharadita, cebolla en polvo también 1 cucharadita. Una cucharada de curry, estragón media cucharadita y media de tomillo, sal media cucharadita y pimienta y agua fría cantidad necesaria. Y para el rebozado, harina 200 gramos, curry media cucharadita, tomillo, pimentón dulce, una cucharada, pimienta o pimentón picante, ajo en polvo y sal una cucharadita. Para la ensalada de repollos, repollo blanco 700 gramos, zanahorias 2, una cebolla y para el aderezo, mostaza de Dijon 1 cucharada, vinagre de manzana, jugo de limón 1 cucharada y una de azúcar también, sal cantidad necesaria, mayonesa media taza y opcional crema de leche cantidad necesaria.